Bueno, buenas tardes. Aquí le traigo una sorpresa. Hoy traigo hoy, le voy a quitar, vamos a plantar la planta de árbol del desierto. Ya que ya lleva días aquí, vamos a ver si tiene raíz ya. No tengo ayudante para el video. Y tengo una posición. Está un poco difícil de grabar. Pero quiero que vean la parte de la planta. Como ven, vamos a retirar ya la tierra y vamos a retirar la plantita. Como ven, ya es un árbol de desierto. Como ven, ya tiene la raíz por ahí. La vamos a picar por aquí. Y nos cayó al piso porque no tengo, ya le digo, quien me ayude. Como ven, ya tengo la planta del árbol del desierto. La plantamos ahí. Le apretamos la tierra con el dedo y la manito. Bien duro. Y ya tenemos la planta del desierto. Una planta más. Miren qué linda quedó. Y le vamos a echar agua. Le vamos a poner agua. Y ya tenemos la planta del desierto. Vieron qué fácil es. Pueden hacerla y pueden tener muchas plantas del desierto. Espero que les guste el video. Gracias.